Ante la huelga de hambre que inició el presidente municipal de Santa Ana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, en las inmediaciones de la Cámara de Senadores en la Ciudad de México, su demarcación no ha dejado de funcionar, aseguró el secretario de gobierno de la entidad, Jaime Márez Camarena. El ayuntamiento está operando en condiciones normales, hay el trabajo del síndico, del secretario. Márez Camarena mencionó que la protesta de López Mendoza es un reclamo por una mejor distribución de los recursos federales a los ayuntamientos, el cual consideró está justificado. Es un reclamo que considero tiene justificación, es un reclamo que necesita ser atendido, pero ser atendido no solamente para Santa Ana Maya, sino para los 2.454 municipios del país. Espera que pronto sea atendido Ignacio López, mientras tanto, el municipio de Santa Ana Maya se mantiene en calma, pues el edil solicitó permiso ante el Congreso para ausentarse y realizar su protesta.